Hola, pues seguimos avanzando con esta nueva serie de videos de liderazgo que realmente tienen mi mejor intención. Y mi mejor intención es que cada vez las organizaciones tengan líderes más preparados y mejores que hagan que las cosas sucedan. Yo siempre en mis talleres les comparto a la gente que a mí liderazgo es sinónimo de hacer que las cosas sucedan. Ahora sí que un líder, como dice una señora, a ver en qué palo se trepa, pero debe de hacer que su equipo y todos ya juntos trabajando en conjunto logren las metas de una organización. Un líder realmente tiene muchísima responsabilidad dentro de la organización y cuando ya la tiene clara y ve este tipo de información o herramientas, le va a ayudar a perfeccionar muchísimo más lo que hoy está haciendo para que obtenga mejores resultados. Entonces pon mucha atención, cualquier duda me puedes escribir con todo gusto y te pido de favor que si este video te gusta, lo compartas con más personas de tu organización para que el liderazgo se vuelva una cultura dentro de tu empresa. Aquí yo voy a seguir abordando, si no has visto los otros videos, por favor verlos. Voy a seguir abordando cómo puede ser un líder más humano que de mejores resultados. Y aquí hay una cualidad muy importante que tiene que ver con el autocorrígete. Aquí me refiero a que tú tienes que tener esa capacidad de aprender por ti mismo lo que has hecho mal. O sea, no te esperes a la retroalimentación de tu jefe, de tus subordinados o compañeros de trabajo. O sea, tienes que ser una persona que está activa, que está despierta y que al final del día puede analizar qué hizo bien y qué hizo mal. Y lo que hizo mal, simplemente cámbialo y no te va a volver a pasar si tomas la acción. Pero si nada más eres un líder como zombie que anda deambulando por la vida y un día es igual a otro, pues nunca vas a poder activar esa capacidad de autocorregirte. Yo soy psicóloga y a mí me impresiona realmente la capacidad que tiene el ser humano de que cuando quiere cambiar algo, se compromete y se disciplina, finalmente lo cambia. Entonces, esto es lo mismo con las cosas que tienes que aprender mejor o que tienes que cambiar. Si tú lo decides y eres disciplinado y constante, vas a poder mejorar eso que hiciste mal. Otro punto también importante aquí con la autocorrección es que tú debes ser consciente de tus actos y por eso puedes ser capaz de reconocer el error. Las organizaciones no necesitan líderes zombies que nada más anden por ahí y que no sepan lo que están haciendo. Tú debes de saber lo que estás haciendo y si hubo un error tuyo, ahora sí que enfréntalo, hazlo con total responsabilidad lo que tengas que hacer y sigue avanzando en tu día a día. Y también un punto muy importante aquí es que cuando tú tienes esa capacidad de autocorregirte, vas a tener un crecimiento enorme en tu desarrollo como persona. Ya en otro video yo te comentaba que algo que tú debes evitar es creer que siempre haces las cosas bien y que tienes la razón. Cuando tú eres una persona de este tipo, no vas a poder activar este mecanismo de autocorregirte porque ya tienes la creencia que tú todo lo haces bien. Y esto no va a ayudar ni a tu equipo de trabajo ni a la organización. Si eres ese tipo de persona, no te me sientas. Realmente analiza y si lo haces en papel escribiendo lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien, vas a poder poner acciones muy concretas en lo que no te gusta de tu persona, autocorregirte y sorprender a todos tus compañeros de trabajo. Otro punto que también te puede ayudar para decir, híjole Ana, es que no sé si realmente soy un buen líder o un mal líder o no tengo retroalimentación, ¿cómo le hago? Bueno, algo que a mí me ha servido muchísimo con los años es emular a los grandes. Yo te invito a que tú hagas una lista de grandes personajes que admiras de la historia o pueden ser compañeros de trabajo o de alguna organización donde hayas trabajado y tú identifiques a esas personas como grandes líderes, líderes que influyeron con su carisma, con sus resultados, con el crecimiento que tuvo dentro de su historia, con las cosas que realizó. Si tú identificas, tampoco no tengo los cines, cinco, cinco líderes importantes de la historia o personas conocidas a ti que les reconozcas su capacidad de liderazgo, yo te invito a que de esos cinco selecciones tres y de esos tres empieces a investigar a fondo todo lo que puedas. Que leas sus biografías, si hay películas, por favor, velas todas, si hay videos en YouTube, velos. Entonces, si hay personas que sean vivas y que sean tu inspiración, tú tienes que conocerlos, invítales un café, pídeles que te dediquen un momento para que tú los entrevistes y sepas cómo lo han hecho en su carrera. La gente que ha demostrado éxito realmente siempre está abierta a compartir lo que te puede ayudar. Obvio, si tú quieres hacer un intercambio justo de invitarlo a cenar, a comer un café o inclusive pagar unos honorarios para que te ayude, no lo pienses mucho. Realmente hazlo porque esas personas tienen información que te pueden reducir ese tiempo para que tú mejores. Una vez que ya los conociste, que ya investigaste a fondo, que ya leíste, lo que tienes que hacer es empezar a hacer parte de ti esas cualidades, esas características. Y eso que hacen muy bien con el tiempo, te aseguro que tú lo vas a poder hacer. Si todavía no me entiendes lo que es esto de la emulación, realmente es lo que hacen los cómicos. Un cómico ve a algún personaje que quiere imitar y lo que hace es analizar todo su comportamiento, su lenguaje de voz, su lenguaje corporal, lo observa en diferentes escenarios y al final, cuando hace su representación cómica, lo que hace es emular esas cualidades. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo, por ejemplo, tengo así como varias personas que admiro en diferentes ámbitos de la vida y cuando yo tengo que tomar alguna decisión de contratar o de despedir a alguien, tengo una amiga que la quiero mucho, trabaja en Costco y es la de recursos humanos. Y es de cuenta que cuando yo hago eso, yo emulo a Rocío y digo, a ver, Rocío haría esto, esto no lo haría. Y es de cuenta que no es sana, sino emulo las cualidades que yo veo de ella y realmente esto me ha permitido tener mejores resultados. Tú puedes identificarlo en tu área de trabajo, en liderazgo, en el área que tú quieras esas personas líderes, aprender de ellas y comenzar a utilizar esas cualidades para que tú poco a poco te conviertas en ellos. Y algo bien importante es que te dejes sorprender de los resultados positivos que van a ocasionar este nuevo hábito. Ahora sí que no te desesperes, nada sucede de la noche a la mañana, todas las habilidades y cualidades se pueden aprender. Aquí el tiempo va a ser ahora sí que el mejor regalo que tú vas a tener para día a día implementar estas nuevas cualidades y mejorar en tu liderazgo. Recuerda que con Ignius mejoras tu futuro y si tienes cualquier duda, por favor escríbeme y ahora sí que comparte este video con cada vez más personas para que esta comunidad siga creciendo. Gracias y nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo, abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres, puedes. ¡Gracias!